Lo primero es que los conteos internos nuestros nos dan 3% arriba, entonces por eso queremos ver si son convaleados por la OMP o no. ¿Cómo toma que el señor Uresti prácticamente aceptó la derrota? No, le mando un abrazo enorme, un abrazo enorme. Mira, una cosa es la pelea electoral y otra cosa es ya gobernar Lima. Y quiero contar con él, quiero contar con él, si él desea. Mira, primero, lo que quiero es contar con él personalmente. Pero quiero, primero quiero, mira, quiero conseguir el dinero para Lima, ¿ya? Sin plata no hace nada. Entonces estoy trabajando con bancos internacionales ahorita. ¿Para qué traen a un concurso público? ¿No? ¿Cómo se va a relacionar Lima con el gobierno? Señora Eliada, disculpen la molestia. Mire, sí, pero la pregunta que hace, vamos uno por uno para ir en orden, ¿no? Mire, yo le pediría al señor Castillo que renuncie a navegar por el bien de Perú, por el bien de Perú. Un ratito, un ratito. Un ratito, un ratito. No van a escuchar, no van a escuchar. Culminar sus cuatro años de gestión, entonces, para que esté claro. Yo lo he dicho por número, ya, contigo, treinta, treinta, treinta veces. ¿Usted habla de consensos? ¿En todo caso no buscaría algún tipo de reunión, diálogo con el presidente de la república? No, es que no se puede. Es estructuralmente imposible, ¿ya? De la trinchera que nos toque, todos, ustedes como reporteros, etcétera, yo en este momento como un candidato, debemos reforzar las formas democráticas, creer en las instituciones. Si uno no cree en la institución, entonces habrá que luchar. Si uno cree en la OMP, pues sería loco para participar, ¿no es cierto? Si estoy participando es porque creo en las instituciones. Así que eso es muy importante. ¿Presentaría usted tal vez algunas propuestas sobre el señor, en el caso del señor? ¿Es parte de su plan de gestión? Nuestro plan de gobierno es público. Las ideas no son para que se las arrogue a alguien, ¿no? No es mi idea y nadie le puede tocar. Ahí está mi plan de gobierno que es totalmente viable. Está abierta la invitación para que pueda tomar algún tipo de, digamos, tomar sus propuestas también y pueda aplicarlas. Mi plan de gobierno, mi plan de gobierno, mi plan de gobierno es público, estaba diseñado y está diseñado para el bien de la ciudadanía, sobre todo en el tema de seguridad ciudadana. En todo caso, si ya tenemos al señor López Aliaga como alcalde, esperemos que las 10.000 motos con sus 30.000 serenos y el 10% de todas las municipalidades que se vayan a las ojitas comunes, es cosa que yo siempre dije que eso no tenía viabilidad, pues espero equivocarme y espero ver motos con silenciador, lógicamente, para que no me despierta el carrato pasando por aquí por mi casa todos los días. Mi esposa está en casa de mi hija, me voy a la casa de mi hija porque finalmente son desde noviembre del año pasado que me he perdido casi la totalidad del tiempo de estar con mis nietos, ¿no? Con la justa los veo un ratito los domingos y así que creo que voy a recuperar ese tiempo que para mí también es valioso. Yo estaba dispuesto a sacrificar cuatro años por la ciudad de Lima, el plan de trabajo que me conocen, pero a las finales, como dice mi esposa, ha salido ganando a la familia porque me han recuperado, así que en este momento me voy a agredir a mis nietos y a chocharlos todos los días.